Innovación al instante. Una innovación al instante. Almuerzo de negocios. Bueno, y aquí estamos en esta innovación al instante. Oye, tengo como de cuidado a la gente de YouTube. Déjame ver, déjame ver. Sí, lo que pasa, perdónenme, señores, pero... Es que hemos estado en varias funciones en el día de hoy. Hace falta, Claudia, por aquí. Mucha, mucha falta que hace, Claudia. Mira, aquí está Robert Reyes, Edward Polanco, Pilar Pujols, Alejandro Montero, Sandy Victoriano. También Adriano González, Miguel de los Santos. Miguel de los Santos, que fue precisamente quien estuvo haciéndose eco de la noticia hispaniola como el lugar en donde se va a construir este centro de convenciones. Tapia Global, también... Bueno, y todos los que nos siguen, Alberto Soriano, esa fiera, también está por allí, pues, compartiendo con nosotros en nuestro live en YouTube. Recuerde que también usted puede escucharnos en vivo descargando la aplicación Spreaker, Spreaker, y luego dentro de Spreaker, entonces usted busca almuerzo de negocios y ahí le van a aparecer todos los programas y le va a aparecer este programa en vivo. Cuando nosotros salgamos al aire, inmediatamente le sale una notificación y usted lo puede escuchar en tiempo real, además de también escucharlo, ¿verdad? Diferido. Así es, Alberto, mira, y hacer honor a quien honor merece, y es que se cumplen 15 años, señores, del lanzamiento del primer iPhone en todo el planeta. En el año 2007, Steve Jobs presentó este dispositivo que se ha vuelto la insignia de la marca y que al mismo tiempo también cambió el mundo, hay que decirlo, en cuanto a los teléfonos móviles inteligentes. Y cada año, todos los usuarios alrededor del mundo hacen diversos anuncios alrededor del iPhone, que es una insignia de la marca que ya cumple 15 años, es el producto que ha generado grandes ganancias a este grupo empresarial. Esa es otra empresa. Exactamente. Antes y después del iPhone. Claro que sí. La presentación se hizo el 29 de junio del año 2007, pero se hace la presentación y ya comenzó la distribución un día como hoy de Apple, donde los dispositivos se han convertido en el producto más exitoso de la historia de la marca. Sin duda. Sin duda. Y en el tema de gama alta, es el producto de mayor venta en todo el planeta. Desde su presentación, el iPhone ha generado más de 1.5 billones de dólares en venta, lo que lo ha convertido en un producto extremadamente rentable para la marca. Y iPhone, por sí solo, ahora es uno de los... Pero que yo me encuentro ese número muy ching. Muy pequeño, ¿verdad? Unos 5 billones de dólares. Pero que yo me encuentro ese número muy ching. Hay que revisar ese número. ¿Cómo va a ser? ¿1.500 millones de dólares nada más? ¿En 15 años? En 15 años. No, pero no puede ser. No, no puede ser. Hay un error de redacción aquí. Hay un fallo. Hay un fallo aquí. Vamos a revisar eso. Y además, además ha sido impulsado por el desarrollo de su sistema operativo iOS. Y de verdad que mucha historia alrededor de este teléfono, de este iPhone. Así que ellos han presentado en el 2013 el iPhone 5S, que introdujo la parte del Touch ID, hablando un poco de las innovaciones. El diseño sin marco del iPhone X fue lanzado en el 2017. Apple ya ha vendido más de 2.000 millones de iPhone en todo el mundo. Ok. En 15 años. Exactamente. La relación está mal. Si tú le metes que cada uno de esos iPhone, ¿cuánto costaba un iPhone al principio? ¿300 dólares? 300 o 400 dólares. Por ahí era que costaba al principio. Pero en promedio, habría que hacer el cálculo en promedio cuánto ha generado el iPhone. Sí. Pero mínimo 300 dólares. Nada más, si tú le metes 300 dólares, lo multiplicas por 2.000. Sí, eso. Óyeme. No, no, la redacción está mal. Ellos lo que quisieron decir es que se han vendido en unidades. Más de unos 5 billones de unidades. 1.500 millones de unidades. Entre 1.500 y 2.000 millones de unidades se han vendido en estos 15 años. Así que, tremendo todo esto. Ellos tienen una posición muy dominante, sobre todo en Estados Unidos. Ravelo. Oye este número, ¿eh? Esta es una estadística que a mí me sorprende. 400 millones de usuarios tienen un iPhone con más de tres años en el mercado. Increíble. Eso hay que analizar. Eso hay que analizar. Eso hay que sentarse, señores. Porque yo creo que ahí es donde reside, independientemente del marketing y del trabajo que se ha hecho y del ecosistema cerrado y de todo eso, que lo hemos hablado 1.800 veces aquí. Ahí es donde está, yo creo, que la clave de la reputación del iPhone como teléfono irrompible. Es así. Y un teléfono que dos años, tres años después, tiene un altísimo valor de reventa y que a la gente no le duele pagar el dinero que paga por el iPhone porque cuando lo va a vender le van a pagar su cuarto. Es el teléfono, sin temor a equivocarnos y sin tener las estadísticas, más heredado por las familias. Es decir, los padres transfieren sus iPhones a sus hijos y así sucesivamente a sus esposas y viceversa. Es lo que se da con esta parte del iPhone que por su durabilidad y por generar también ese gran apego a la marca y la gran lealtad, lo ha hecho un modelo muy exitoso. Así que estas son estas innovaciones al instante del día de hoy. Vamos a un último break. Mira, rápidamente, solo lo voy a mencionar porque quiero escuchar la opinión de Isaac mañana. Asus acaba de lanzar dos nuevos teléfonos. Sí. El Rock Phone 6 y el Rock Phone 6 Pro. Son teléfonos para gamers. Pero muy bien. Son teléfonos para gamers. Tiene una pantalla extra en la parte de atrás. Si tiene una pantallita extra atrás y me ha parecido muy interesante. Ya lo habíamos visto. El Rock Phone lo hemos visto varios años en el Consumer Electronics Show. Pero... Siempre hemos tenido el hambre de probar un dispositivo Asus de manera... De probarlos y tenerlos en nuestras manos. Ya quizás vamos a darle unos minutos, Ravelo, del día del jueves. Ya que mañana estaremos directamente desde el supermercado nacional. Y lamentablemente no tendremos a Isaac con nosotros. Pero vamos a darle unos minutos, Isaac, para que se desarrolle con ese tema. Sí, yo estoy de acuerdo con ti. Así que vamos a una última pausa comercial. Y al retorno venimos con una conexión especial con Víctor de Champs. Señores, vamos a hablar de show business, marketing del entretenimiento.